Agradecidos con el espacio que el municipio local les concedió, se mostraron los organizadores y jugadores del primer campeonato escolar de tiro con arco que se efectúa en la ciudad y que organizó el Club Fénix. Este deporte consiste en alcanzar o derribar un blanco fijo o móvil con arcos o con flechas. La municipalidad nos tiene hace bastantes años acá y nada, todo el apoyo siempre, en todo lo que nosotros necesitamos, ella nos apoya. Así que incluso tenemos niños que están en el lado de los Aixa, que por eso podemos ir a competir a Santiago. Torneo escolar en el cual la municipalidad nos facilita el lugar, el espacio para poder desarrollar el tiro con arco y a la vez estamos agradecidos de la municipalidad porque nos apoya en ese sentido. Habitualmente la ilustre municipalidad de Iquique respalda a jóvenes deportistas con la implementación o el espacio para desarrollar el deporte que les apasiona. El jefe comunal, Mauricio Soria Maquiavelo, tiene como prioridad fomentar la vida sana y el deporte en toda la población. Es un deporte muy relajado, lo sigo igual desde muy pequeño, que mi madre igual era arquera de Iquique, fue seleccionada a nivel nacional también. Así que ahora espero hacer mi propio legado y llegar lo más lejos que pueda. No, que un deporte no es común y eso me gusta del deporte. ¿Hace cuánto que tú practicas este deporte? Hace dos años y no vine por seis meses y después me integré de nuevo. ¿Qué te pareciste en este campeonato hoy? Bien. Me ha entretenido, una experiencia buena, se conoce gente y se aprende todo lo que es este deporte que es súper preciso. Así que bien. ¿Y el lugar donde están establecidos los elementos para que te puedas ejecutar? ¿Dá sea el municipio? Sí, sea cómodo dentro de lo... porque es difícil encontrar un lugar para hacer este deporte, pero bien, todo bien. Este gobierno comunal cuenta con la beca Estanislao Loaiza, que el año pasado benefició a 120 deportistas con el financiamiento de torneos, competencias, inscripciones, alimentación, viajes, entre otros. Gracias. Gracias.